Indudablemente nunca ha estado bien la salud mental en Venezuela, porque ha sido la cenicienta del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque sencillamente del presupuesto destinado a la salud, solamente lo máximo que se le ha podido dar es un 1%. Esto ha hecho que las condiciones siempre han sido precarias. El problema es que hoy en día se han hecho insoportables totalmente. Ya son situaciones humanitarias graves, donde los pacientes están en una situación de abandono total, no tienen comida, no tienen medicamentos, no tienen higiene, no tienen agua, no tienen los servicios mínimos indispensables, incluso luz. Y están en condiciones donde hasta el personal está impotente, desesperado, primero mal pagado, está trabajando con las uñas y encima de eso, pues por supuesto, no les pueden dar a ellos la atención que se requiere. Doctor, ¿y cómo repercute esto en los pacientes? Por ejemplo, un paciente con su salud mental comprometida que no recibe los medicamentos, ¿cómo puede terminar o cómo puede avanzar, digamos, esta enfermedad? Sí, esto es grave porque en los pacientes depresivos hay el riesgo suicida muy marcado. Si no toma su medicación y si no la toma a la dosis adecuada, hay un alto riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque la depresión es terrible, la persona se siente muy, muy, muy mal. La única solución que encuentra es desaparecer, se siente culpable, se siente en un estado terrible. Y por supuesto, sin la medicación es imposible que ese paciente pueda superar su cuadro, porque este es un cuadro biológico, donde bajan los neurotransmisores. Al bajar los neurotransmisores, estos necesitan ser normalizados y lo que los normalizan son los medicamentos. ¡Gracias!